Aquí andamos con los de Soloma, su compa Dani Cabrera, corrido inédito, el que se llama Vida Negociante. Empezó traficando por la frontera, kilos de marihuana él les metía, modo para avanzarse aunque no quiera. El negocio es ticiente sin experiencia, muchos lo humillaban por la respuesta, cuando les contestaban que no había feria, la motivación que tenía en la cabeza. No sabiendo que iba a caer tras las rejas, pero si ves dinero no hay de reversa, con presidentes muertos en la cartera. Un tiempo encerrado por la PGR, pedía a los 17 un inocente, pagando el tiempo que a los ligos debe. Entrado ya que vergas, que más se puede, se implicó con los cholos pa' defenderse, se armó un alboroto el bien pendiente, respaldado tenía apoyo de su gente. Tumbándonos por uno, equipo fuerte, aunque agarró el rollo, miró su suerte, de regreso a las calles, aunque haiga muerte. El punto de su vida donde refleja, todas las cosas malas, ninguna buena. Mientras formaba cartas para vivienda, recordaba los contragos de su jefa, siempre hay que mantener la inteligencia, con eso se activó, empezó a moverla. Se formó un equipo para su empresa, poco a poco repartiendo yello hierba, jefe de los polleros y la refuerza, pa' que no haya dilema, entrega a la merca. Su madre lo había sacado de la casa, porque no tenía aleta, poco chamba, un día llegó con su jefa tan querida, con trabajo y dinero en la bolsilla. Don Calentro lo vio bajar enseguida, su madre descontenta porque sabía, porque empezó el negocio de la harina, preferido o perdido en la vencida. Ya no fue bienvenido ni pa' visitar, algo que lo remuerde hasta hoy en día. Recuperó su vida y va escalando, no digo que esta moto ni millonario, tiene pa' mantenerse y unos contactos, trae su negocio firme pa' despistarlo. Recuperó su vida y va escalando, cayendo el vernecito, llega el relajo, siembra unas cuantas morras, lleva a su lado, lleno falte la hierba y uno la ha dado. Sobra pa' los que se encuentran de su lado, la vida reci al viejo le ha gustado, las memorias de aventuras que ha pasado. Oh, desde las lomas Algo nuevo Por bueno enécdita